Buenas tardes, nos encontramos en el río o arroyo, que le llaman Atetipa, aquí es Atetipa, ¿verdad que es Tlameshli? ¿Cómo? Tlameshli, bueno aquí es Tlameshli. A ver, vamos a ver por acá. A ver, espérame, a ver. Esta bien padre aquí el panorama, a ver. Mira, esos los ponen. Esas madres los ponen para que son los camarones. Si, son trampas para pescar. No sé si te voy a mojar la mochila, primo, llevo mi celular. No sé si te voy a mojar la mochila, digo. No sé si te voy a mojar la mochila, digo. No sé si te voy a mojar la cámara. Andale. Vamos a cruzar aquí el río. Está bajito, no está tan hondo, pero como quiera. O sea, tiene mucha corriente. Y las piedras tienen mucha lama, un resbalón y ya cae el agua. Vamos a cruzar con cuidado. Y aquí ya me está llegando aquí a la cintura. Vamos a ver si se vea. Música Ya están las trampas, pero. Vean los peces, el agua, ya cuando está afuera, a veces cuando ya está aquí, que todavía está adentro, el agua, bueno, creo que ya cruzamos aquí, ya estoy aquí en la orillita, como no estoy acostumbrado, tengo que andar con mucho cuidado, para no tropezarme, el camino idóneo, para pasar, bueno, ya sé que se llama atarraya primo, vamos a echar un atarrayazo, para ver que agarramos, unos charalitos, a ver primo, échale ahí, echa tus pininos ahí, Bueno, venimos aquí a pescar, mucha concentración, vamos a ver que, que va a agarrar mi pimo, vean, Ya escaparon todos, No hay ni uno, no hay ni uno, no hay ni uno, no hay ni uno, bueno, suerte para la otra, Bueno, aquí estamos en las cascadas, de Chahuatlán, Está lloviendo, está corriendo muy poca agua, pero, ya con esta lluvia, a lo mejor, más de rato, se va, se va a llenar, Vamos aquí de exploradores, hay miedo de pisar una víbora, por aquí, eh, al menos está el riesgo que uno corre, Bueno, es otro panorama, ya, con lluvia es otro panorama, aquí el primo va a intentar, este, sacar unos pescados, a ver, A ver que saca, venimos a pescar, pero mañas, está hondo ahí, verdad primo, está hondo, Nada, Ya mínimo Un charal sartenero, Ahí si está hondo, verdad, pero me dijo que yo he cruzado el río, y si está hondo, Ahí está el primo ahí, pescando, no, pues ahí está, está bajito ahí, no, no agarro nada, bueno, Hasta la próxima, Hasta la próxima, Un pequeño panorama aquí, A ver, Cuando volveré a venir por aquí, Cuando voy a volver por aquí, Dijera mi madre, dime que cosa, Y Hey, Bueno, ya, Bueno, ya, Hasta la próxima, Amigos, Adiós, Bueno, Hasta la próxima, Adiós, Y 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